Buenos días, mi buenos días, compañeros. Hoy vamos a narrar la leyenda de la Yairama, de la novela El Mundo es San Chuyajén, de Sila Alegría. Los personajes son Goranque, Nara, su hijita, Yasmí y el Chuyachate. Hace tiempo, mucho tiempo, vivían en la imagen de una prudente de Napo, Goranque. Yo soy el Goranque, tengo mi casa, soy valiente y un amante de las luchas. Tu mujer, yo soy Nara y soy la mujer del Goranque, mis hijita. Yo soy la hijita de Nara y del Coraque. Nara era tan bella y asentosa como Goranque. Su hijita, muy pequeña aún, crecía con el vigor de Goranque y la belleza de Nara. Era como una de vueltas flor de la temprana. Cierto día, el Chuyachate pasó por las inmediaciones de la cabaña del cacique y decidió a Nara. ¡Oh, Nara! ¡Ella, Nara! ¡He quedado enamorado de tu belleza! Y como puede tomar la forma del animal que se la toca, se transformó en una vez en el papa. Otras en el sexo. Más pronto se cansó y quiso llevarse consigo a Nara. Nara, ven conmigo, yo puedo tomar la forma de cualquier animal. Pero yo no puedo, tengo a mi esposo. Entonces el Chuyachate se puso a rongar y a llorar. ¡No puedo creer que haya sido rechazado! El Chuyachate fue hacia la canoa. Muy triste y muy triste subió a ella y se perdió en la lejanía donde se le había. Nara, muy hostigada de que el Chuyachate le estaba siguiendo, le contó a todos los esposos. Esposo, el Chuyachate vino para llevar. Y Coranque alistó su arco. Estoy alistando mi arco para que cuando venga el Chuyachate le dé un arcazo. Más tarde, el doctor de Nara se lleva en la chacra de rey. Se le presentó de improviso el Chuyachate. Nara, ven conmigo y si no vienes, convertiré a tu hija en un pájaro. Pero Nara, sobreponiéndose a la impresión que la amenaza le produjo, en vez de ir, con este esposo a llamar. Coranque, Coranque. El Chuyachate llegó rápidamente con el arco. Y dio a su hija la flecha para atravesar la defensa de su hija. Pero este ya había huido y la flecha le cayó a su hija. Ay, mamá, ay, mamá. Nada y Coranque corrieron hasta ella. Ay, mamá, ay, mamá, invitaba a la hija. Ay, mamá, ay, mamá. Desde entonces, el ayamama ha seguido cantando y, sobre todo, en las noches de la luna. Y los nombres del bosque, aceptan siempre... Ay, mamá, ay, mamá. ...de estensura con la esperanza de liderar el desgraciado ser humano. Y es bien triste que nadie haya logrado conocer todo todavía. Gracias. Ay, dad依 objected Alegr Nietzsche. Ay, dad依 objected Ay, dadi aliment ay aliment , par import aliment